Música Imagínense un mundo y si solamente mi país dejara de gastar lo que gasta en armas y armas nucleares Podríamos dar de comer a todo el mundo Yo creo que tenemos que enfocar en la seguridad de los seres humanos Y eso nos daría seguridad más fuerte para todos Estos teoristas nos han dicho desde más de 30 años ¿Dónde deberíamos buscar el pecho? No estamos construyendo aceleradores como ese Con el tiempo sabemos que las tarjetas de crédito se desmagnetizan Vas a corte inglés, como decían los amigos Miguel Y resulta que muchas veces no te funciona la tarjeta de crédito Porque se ha desmagneticiado ¿Qué ha pasado? Pues que un uno de la jota se ha convertido en un cero Y por lo tanto ya no se leía a 10 El punto es que dice que no importa no saber y que es mucho mejor no saber que saber algo equivocado ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la 2018 года? ¿Ah?